El futuro del defensor hondureño se ha mantenido con mucha incertidumbre luego de que este fuera rechazado por el Pachuca de México y el Everton de Viña del Mar. Motagua ha estado haciendo sus respectivos movimientos para que el jugador regrese al extranjero, por lo que recientemente medios argentinos han informado que Denil Maldonado ya tendría un acuerdo por un equipo de la primera división de Argentina. Se creía en primera instancia que el jugador estaría marchándose el San Lorenzo de Almagro, equipo dirigido por Pedro Troglio, ex técnico del Olimpia, ya que tenían en carpeta al defensor pero al parecer no era su prioridad. El equipo con el que habría llegado un acuerdo Denil es el Club Atlético Talleres de la Superliga Argentina, información que ha sido confirmada por varios medios del país sudamericano y por el periodista de TIC Sports, César Luis Merlo. El hondureño Denil Maldonado llevó un acuerdo de palabra para reforzar a Talleres, el club cordobés ya tiene un entendimiento con el Motagua para fichar al defensor central de la selección, comienzan a cruzarse contratos y luego trato hecho, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter. De igual forma, el vicepresidente de Motagua, Dani Atala, reveló en una entrevista con una radio de Argentina que el defensor de 23 años estaría llegando al país una vez finalicen las eliminatorias mundialistas. Talleres de Córdoba es uno de los clubes de tradición argentina en el campeonato pasado que ganó el River Plate, estuvo luchando el campeonato pero no le alcanzó. Y bueno amigos, ¿qué les parece el fichaje Denil por un equipo de Argentina? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, compartan este contenido con sus amigos para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.